Señor, ¿me puede comprar un par de zapatos, por favor? ¿Qué haces tú aquí? Yo no tengo plata para ti, por favor. No me estorbes. Por favor, señor. Mira, estoy ocupado, ¿sí? ¿Qué me entiendes? Por favor, quítate, quítate. Sí entiendo, pero por favor, mira, tengo los pies muy lastimados. Y me duele cada que camino, por favor. Bueno, el que tú no puedas caminar, eso no es asunto mío. Tus padres son los que deben preocuparse por atender tu necesidad. Y ya te dije, por favor, quítate. Yo no tengo papá, digo no, pues. Niño, niño, ven. Ven. Mira, yo tengo un par de zapatos en mi casa. A lo mejor si es que te los pruebas, te van a quedar perfectamente. Si quieres, vamos a verlos. Sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, entonces, acompáñame. Pero sigue, sigue. Tenga la bondad de su compra. Gracias. Muchas gracias. Tú, espérame nomás ahí. Ni creas que va a entrar a mi casa con esa ropa. Espérame nomás. Ya vengo. Claro que sí, señora. ¿Qué lo esperaré? No me moveré, se lo prometo. Pobre inocente. Bueno, al menos yo haré hoy mi obra del día. Ojalá que los encuentre. ¿Dónde habrán puesto esos zapatos? Espero no los hayan echado a la basura. Voy a ver. ¡Vengo! Todavía no los han votado. Espero que con esto me deje de molestar. Señor, señor. Tranquilo, tranquilo. No hace falta que hagas tanto escándalo para más de un simple par de zapatos. Perdón, no volveré a pasar. Toma, aquí está lo que te ofrecí. Gracias, gracias, gracias. Pero no lo abras aquí ahora. Ábrelo allá donde quiera que tú vivas. Ahí te lo pruebas y estoy seguro que te va a quedar bien. Te va a gustar mi sorpresa. Sí, señora. Te lo hago. Gracias. Ya vete. Ya tienes lo que querías. Están viejitos, pero me gustan mucho. Te va a gustar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Señor! Otra vez este... ¿Y ahora qué querrás? Me alegra verlo. Sé que no quería que regresara, pero esto es algo importante. Mira, yo ahorita estoy sumamente ocupado. Tengo varias gestiones que hacer. Y ya te digo, no te voy a dar ya nada más. No, no le voy a quitar mucho su tiempo. Solo le quería dar este obsequio. ¿Un obsequio? ¿Para mí? Sí. Gracias a los zapatos que usted me dio, puedo trabajar. Y me puedo comprar estos zapatos y ese regalo a usted. Un obsequio para mí. O sea, no entiendo por qué haces esto. ¿Qué pasó? ¿No le gustaron? Pruébeselos. No, no. No comprendo por qué haces esto. Sí, por favor. No perdóname, hijo. Sí. 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 Están justos a mi medida. Perdóname, hijo Ahora entiendo Ese dicho Que el que menos tiene Es el que más da Mira Me va a dar mucha vergüenza Tener que decirte esto Aquella vez que yo te di esos zapatos Fui malo Yo lo hice con mala voluntad Sabían que esos zapatos Estaban viejos y no te iban a durar mucho tiempo La verdad Fui egoísta Y ahora Tú me das una gran lección Con ese gran corazón que tienes Te pido por favor, niño Perdóname No, no hay nada que perdonar Esos zapatos yo se los di con mucho cariño Gracias al favor que usted me hizo ya hace meses Bueno Mira En estos momentos Vamos a almorzar ¿Te gustaría venir? Claro, pero no sé si puedo pasar con estas fachas No importa No te preocupes Hoy tú eres mi invitado Hoy eres el príncipe Ven, vamos Recuerda que a veces de quien menos crees Es quien más te enseña Y a quien menos le das Es de quien más recibes No te preocupes No te preocupes Oh, men Mira María Yo